¿Se han encontrado ustedes con algún sport por televisión de Xochitl Gálvez? Poquitos, la verdad. Pero ¿qué tal del presidente del PRI, Alito Moreno? ¿O del presidente del PAN, Marco Cortés? Pum, de ellos sí que carretadas en radio o televisión, donde se ponga uno en redes, ahí aparece. Sí, los presidentes de los partidos y no de su candidata presidencial. ¡Increíble! ¿Por qué? Será porque allá los dirigentes de los partidos prefieren, ahora sí, que lo suyo, darse a conocer más, aparecer su imagen, pues les importan más ellos, ¿verdad? Por supuesto. Y eso, que tienen su lugar en el Congreso más que apartado, porque van por la vía plurinominal. Entonces, ¿entonces de qué se trata? Xochitl Gálvez ya levantó la voz y les dijo, por favor, señores, cédanme espacio en sus spots de las pautas que tienen de publicidad. Cédanme espacio, porque el enemigo no es solamente Claudia Sheinbaum, es también Andrés Manuel López Obrador contra los que estoy luchando. Pásenme espacio de spots. Y, por supuesto, dinero, las partidas económicas, ¿dónde? Tampoco los hay. De verdad, Xochitl, al sólabo, se ve que está ya así, angustiada, porque ya no le queda de otra. ¿Y qué hacen los líderes de los partidos? Sí, está bien, ya veremos. Lo cierto es que pareciera que ellos dan por pérdida la elección presidencial. Por supuesto, están utilizando a Xochitl para lo que les sirva. Y luego, claro, darle una patada. Y sirviéndose, entre tanto, con la cuchara grande. Al fin que, para ellos, su imagen, su espacio, sus lugares y sus cuates son lo importante. ¡Gracias!